Con esto chicos, espero que estén bien, capítulo 29 de Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean Y en el capítulo anterior nos quedamos con que estamos peleando un avión Un avión sí, pero de alguna manera este tipo desentierra el pasado Eso fue lo que me dijeron, eso entendí del stand Y eso fue lo que entendí porque hay muchas cosas que no entiendo todavía de lo que hace este loco Hace un hoyo en el piso y revive el pasado, eso entendí mi gente Entonces nada, vamos a ver qué pasa en este capítulo, espero que les guste Los tres Me dijeron que Wes de Ripoto es hermano de, a mí lo dijeron aquí, no lo dijeron en los comentarios De, 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 del sacerdote Y toda esta gente se empezó a quemar Exacto Asaha Eh, eh, va a ser caso ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No entiendo, no entiendo qué pasó Yo no entiendo, no entiendo qué está pasando aquí No se jodió Yo le más te vale que tú Que tú agarres ese y ese avión Me asusté con el cabrón hilo ese ¿Qué ocurre? No sé. No sé. Trece años de cuyo de la casa. Pero se fue toda la vida. De béisbol. ¿Qué? ¿Exactamente su size? Ok, no. Pues no. Ok. Ok. Esta pendeja. Ya había crecido algo. Ok. ¡Ia diablo, lobo! Se volvió abril. ¿Qué? No, te tipo hoy... Y se jodió. Ok. 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 No te riega, loco No te riega, loco No te riega, loco No te riega, loco Que tú qué Está tratando de... Pero tú le quitas eso de la boca Ya nos estrellamos ya No te riega, loco No te riega, loco Yo no sé cómo ella pretende que tú la ayudes cuando ella está bien jodida Ia, dia ¿Qué? ¿Qué? ¿Ok? ¿Y de dónde tú sacaste la computadora? ¿De dónde sacaste la computadora? La tenía vuelta en el bolsillo o algo así Oh, vale, perdón ¿En serio? Yo creo que en Versus se están coborando y le va a meter un fuetazo a Pushi Los dos del medio del último de atrás Y ya quedó un minuto 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24 Yo imagino que ellos sobrevivieron al choque pero tuvieron que estar bien malheridos El hecho de sentarnos ahí El hecho de sentarnos ahí Sácalo Siéntate ¿Dónde está Jolín? ¿Dónde está Jolín? Mira, sácalo Mira, sácalo ¿Qué ocurre? ¿Quién? ¿Quién? Nos sentamos en el asiento con las personas Y nos abrochamos los cinturones Mira, loco Pasaron 30 segundos Hacen décadas Hacen como 3 minutos Que pasaron los 30 segundos Que se supone que faltaban ¿Qué está pasando? ¿Saguardo aquí? Mira, mi gente Los 30 segundos Pasaron hace rato Yo sigo pensando Los 30 segundos 1 2 3 4 5 Por favor, yo quiero saber qué pasó. Y si Hermes copia. Hermes puede copiar. Hermes puede copiar los asientos. 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 ¿Dónde está Jolín? ¿Dónde está Jolín? Jolín. ¡Jolín! ¡Jolín se convirtió en puro hilo o algo así! ¡Jolín se convirtió en puro hilo o algo así! ¡Jolín se convirtió en puro hilo o algo así! ¡Pendejo! 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 ¿Y tú qué haces, loco? ¡Madre Pucci! ¡Gracias! ¡Métale en un fuetazo! ¡Pero yo gané! ¡No! ¡Va a huir de alguna manera! ¡Este cabrón se va a ir para el carajo! ¡No! 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 Le va a recuperar los recuerdos... ...los recuerdos... ...le va a devolver los... ...los recuerdos... 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 Dejen de hablar mierda ¿Qué? 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 Heavy weather ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Cuidado, Anastasia, despegate ¡Para, Loto! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando, Loco? ¡No! Weather no malo Weather no puede ser, hermano Aunque haya recuperado su recuerdo Yo creo firmemente en que él se va a acordar como quiera O sea, si recuperó el recuerdo Lo que hizo antes de perderlo A mí lo... Si te recupera él Él debe de acordarse de eso ¿O no? No sé Y esa fue la relación del capítulo 29 De Jojo Bizarre Adventure Stone Ocean Espero que les guste De la recopata Y suscríbanse para más Sayonara La recopata ¿De la recopata? Cada recopata